Con caballo en pista y más de seis artistas se desarrolló un concierto en Duitama, Boyacá, donde la comunidad se pregunta qué pasó con las autoridades quienes señalan desconocer la realización de este evento. Trago, gente sin tapabocas y aglomeraciones quedaron en evidencia. Las redes sociales dejaron al descubierto un masivo concierto que no habría cumplido con el permiso y el estricto control de los protocolos de bioseguridad como se logra observar en las imágenes. El evento, al parecer, se registró en una bodega de la Central de Abastos de Duitama, Boyacá. Con la Secretaría de Gobierno nos pusimos de acuerdo para que no hubiese ningún tipo de permiso, que tomaremos todas las acciones legales y penales a los responsables que ponen en riesgo la salud de la ciudad. Inicialmente, la publicidad del Gran Ranchenato, como se denominaba la jornada musical, señalaba que se iba a realizar el 23 de febrero, pero después fue modificado para el 27 del mismo mes. Tenemos el decreto número 109, donde estos eventos y estas aglomeraciones están prohibidas por salubridad, por orden público y por conservar todavía la salud de nuestra ciudad y de nuestro territorio. Representantes del Gremio del Espectáculo manifestaron su inconformismo ante este tipo de eventos, agregando que deja en desigualdad a quienes llevan meses sin poder trabajar en este tipo de actividades. Esto es injusto para nosotros y el mensaje del gobierno es, por favor, póngase las manos en el corazón, permítanos trabajar y ante los diferentes decretos y leyes necesitamos garantías de supervivencia. La Administración Municipal señaló que continuará la investigación de lo sucedido, mientras que por parte de la Policía de Boyacá no hay respuesta ante esta situación. Gracias por ver el video.